36.000 millones de guaraníes en concepto de escalafón docente, más un reajuste salarial del 7,7% para todos los maestros de grado que ganan salario mínimo, es la propuesta que ofrece el gobierno para evitar que los docentes no vayan a huelga a partir del 23 de febrero, día en que inician las clases. Si esto se concreta, nosotros tendríamos 140.000 guaraníes más por turno y para los que tienen dos turnos, 280.000 guaraníes que siempre suma. Las autoridades del Ministerio de Hacienda también ofrecen la instalación de una mesa técnica con todos los gremios docentes para debatir sobre el presupuesto. La idea de la mesa técnica es revisar conjuntamente el presupuesto, porque si no parecería una opinión interesada del Ministerio, nosotros queremos trabajar con ellos juntos, que sus técnicos, los nuestros y los del Ministerio de Hacienda, revisen punto por punto el presupuesto y ver de dónde se puede sacar un poco más de dinero. En caso de no haber acuerdo, el Ministro de Educación advirtió que se aplicarán descuentos en los salarios de los maestros que vayan a huelga. En el sector privado, y acá veo muchos, los que no trabajan no cobran. En el sector público, el día no trabajado, el día no cobrado. Sería muy injusto que haya ese odioso privilegio, para más de eso pagamos todos, ¿verdad? Lo que el Gobierno ofrece a los maestros para este año es una ampliación presupuestaria de 140.000 millones de guaraníes, que contempla el reajuste salarial y el pago de escala fundocente.